Los paramilitares que dicen haberse desmovilizado conservaron al menos 3.500 fusiles que están plenamente identificados. De ese enorme arsenal solo han aparecido 7. Ignacio Gómez. María Cristina, esas armas llegaron de Nicaragua al muelle de Chiquita Oranz en Turbo Urabá. Por ella la multinacional ha tenido que responder ante la justicia. Los fusiles fueron vistos en poder de los paramilitares, pero ni uno de ellos fue entregado en los actos de desmovilización. Esos 7 de los cuales usted habla fueron encontrados por la policía hace dos semanas. La policía encontró en Amalfi, Antioquia, estos 7 fusiles AKM en un operativo contra Mario Rendón, alias Don Mario, líder del grupo paramilitar llamado Héroes de Castaño. El operativo no sería muy importante si no fuera porque las armas hacen parte de un cargamento de 3.500 fusiles búlgaros que los paramilitares compraron en Nicaragua. El mismo cargamento de armas que metió en problemas a la bananera Chiquita Oranz porque, según las investigaciones judiciales, llegó al puerto de esa compañía multinacional en turbo a bordo de este buque, el Oterno. Aunque los fusiles fueron grabados en manos de los paramilitares antes de la desmovilización, ninguno de estos AKM provenientes de Nicaragua aparece en el reporte de la misión de la OEA, que recibió las armas de los desmovilizados. Hasta ahora han aparecido 7 AKM. Nadie sabe dónde están los otros 3.493 fusiles.